De Richard Strauss, ha recibido. De Richard Strauss 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 Amén. 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 La siguiente parte del concierto es el centro bicentenario que está ahí en Pescoco, es un centro cultural que se hizo muy reciente, cuando apenas empezó, me invitaron a componer unas canciones para el sector de las armas. Y bueno, pues fue para mí un tremendo reto, porque la cuestión de qué me dice ella, pues algo de las leyendas de México. Yo no tenía ni idea, ni idea tenía de algo que me iba a enfrentar. Y la verdad quedé fascinada con las historias y las leyendas de México. La primera leyenda de canción que compuse para este festival se llama el Caimón Condesa. Y más que nada, a mi parecer, habla de la testarudez de uno, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un problema y se queda ahí estancado, hasta que no llega alguien y le dicen, bueno, pues se separa. Entonces, habla de dos caballeros que se encuentran justo en el Caimón Condesa y ahí estuvieron con tres días y tres noches esperando pacientemente hasta que llega el Virrein y le dicen, cada quien, cada quien vaya a su lugar. Entonces, son microformas muy pequeñitas, canciones muy bonitas. ¡Gracias! 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 Y entonces, en la noche triste, llamada noche triste, cuando, después de investigar más, dije, ay pues, ¿qué pasó? ¿Qué fueron a...? Cuando corredece todos se salieron de allí, y entonces, en el momento que dejaron la ciudad prácticamente vacía, así nada más se quedó Alvarado. Entonces hay una religión y bueno, pues Alvarado sale brincando, cuando a un brazo se salva, pero realmente fue una derrota para los españoles esta leyenda y es como que dejar la huella de que bueno, pues, ¿qué pasó en esa noche? Y aquí les comparto la calle de la palabra. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, gracias. Entonces es un borracho que confunde el llanto de un musarrito con un niño. Entonces, resulta que estaba tan borracho y pobre que pensaba que niña y lo carga y hace toda una historia sobre esto y al final van a escuchar la leyenda, a ver si me entienden, porque si no me entienden normalmente las obras no se entienden muy bien. Yo estoy haciendo todo lo posible igual que me entienden. El diablo de pañales es la siguiente leyenda. La Iglesia de Jesucristo 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 cosas, y él dibujaba un jesucito en una portería. Entonces, lo recuerdo, lo borraron y lo borraron y lo volvían a borrar, pero volvía a aparecer el jesucito, hasta que al final construyeron el lugar, el jesucito de la portería. Aquí va el jesucito de la portería, es una leyenda de la portería, es una leyenda. La portería, es una leyenda. El jesucito de la portería, es una leyenda. ¡Gracias! 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 La leyenda dice que cuando los sacerdotes andaban y se encuentran a la Yolona, y la Yolona les dice lo que va a pasar y qué va a pasar con la llegada de los sacerdotes. Entonces, a ver, a ver qué me dicen. Me inspiró mucho en ir a Teotihuacán, pero no tiene nada que ver con Teotihuacán, porque no tiene nada que ver con esa traducción. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente es la Hacienda de San Nicolás, que está hablando de un amor prohibido. En la unidad de la Hacienda de San Nicolás vivía el alma de Doña Olor y estaba enamorada de un sirviente de la Hacienda, pero ya como saben, eso es un amor prohibido. Entonces, bueno, dicen que en las ruidas de aquella Hacienda hay unos ojos que observan todo lo que entra, entonces les dicen, dice así, que amantes, espérame, nada más hasta amantes, de ahí no pasa nada. El siguiente, la Hacienda de San Nicolás. Se cuestionó Hacienda. Pero no la deben para saber. No, ya la tengo. No, ya la tengo. No, ya la tengo. No, ya la tengo. Dicen que la regla, la hermosa pasión, la hermosa pasión. 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 La hermosa pasión. La hermosa pasión, 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 la hermosa pasión. La hermosa pasión. La hermosa pasión.